Seguimos construyendo un Perú lleno de cultura a través de la música popular El cuento que me contaste es del hombre perfecto El cuento que me contaste es del hombre sufrido Mírame en la cara, yo ya no te creo Mírame de frente, tú me estás mintiendo Mírame en la cara, yo ya no te creo Mírame de frente, tú me estás mintiendo Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a eso, a mí no me cuentes Mira que las mentiras tienen patitas cortas Mira que las mentiras siempre Todo se llega a saber Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a esa, a mí no me cuentes Nunca hagas florecer una flor Diciendo que lo amas Para luego decirle Olvídame Oye Melida Dile que cambie de repertorio Invocables, invocables, invocables De escenario Siempre contigo, siempre contigo El cuento que me contaste es del hombre perfecto El cuento que me contaste es del hombre sufrido Mírame en la cara, yo ya no te creo Mírame de frente, tú me estás mintiendo Mírame en la cara, yo ya no te creo Mírame de frente, tú me estás mintiendo Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a esa, a mí no me cuentes Mira que las mentiras tienen patitas cortas Mira que las mentiras tienen patitas cortas Todo se llega a saber Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a esa, a mí no me cuentes Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a esa, a mí no me cuentes Mira que las mentiras tienen patitas cortas Mira que las mentiras siempre, todo se llega a saber Anda engaña a otra, a mí no me engañes Anda cuéntale a esa, a mí no me cuentes Ya lo sabes compadrito, no te metas con Melina Vas a salir perdiendo Para mi gente de Bolivia Santa Cruz, Cochabamba, Potosí Que baile, que goce, que goce, que baile Esa linda paseñita Y ya lo sabes compadre Pero no me cuentes Queremos que te Corinthians